de esta jugada, a ver cuánto hace, dispara, ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Se necesita tener un buen delantero para hacer goles. Ahora tenemos que hablar del centro, es perfecto.